El AVP es una metodología de aprendizaje activo, su sigla significa aprendizaje basado en proyectos. Y es una metodología que parte desafiando a los estudiantes a través de problemáticas auténticas que se vinculan con su vida cotidiana, que se vinculan con su entorno, que son percibidas como pertinentes para ellos. Como este proyecto a mí me tocó desde la parte de la formación, desde la escritura, desde la selección de los colegios, me tocó también vivirlo como de la parte de formación y de finalizar cada proyecto. Tomé dos colegios, dos liceos y el trabajo con ellos fue maravilloso. Los chiquillos, los estudiantes venían cansados, venían toreados, querían sacar solamente la nota, pero después de un trabajo que se hizo con ellos súper dinámico y que se trabajó desde lo que ellos sentían también, porque hablaban esto de los elefantes, de los jinetes, y se trabajó con ellos también la parte emocional. El que yo llegara y les preguntara a los chiquillos, oye, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y que me dijeran, estamos tristes, estamos contentos. Entonces también trabajar con las habilidades de cada uno, preguntarles cómo fue el trabajo en equipo, también fue súper fundamental. Entonces para ellos fue más dinámico, fue entretenido y como recalco, que una de las cosas más lindas es que pasaran desde que el trabajo o el proyecto era solamente por la nota a que fuera por algo de que ellos querían, que querían innovar, que querían investigar. Fue uno de los mayores logros y excelentes todos. Cambiar esta imagen porque todos cuando lo van en el tren, no sé, pero entonces dice que existe una laguna y que uno puede pensar que son poquitos, pero son muchas. Bueno, la experiencia fue, la verdad, muy grata, entretenida la verdad. De hecho, hoy en día sé muchas más cosas que, bueno, a inicios del segundo semestre, que fue cuando inició este proyecto. Fue una experiencia, yo diría, casi inolvidable, pero inolvidable en el sentido de que viene un antes y un después. Porque esto nos da pie a que estos proyectos sigan, porque la verdad que fue beneficioso. Si lo miramos de cero a cien, mil. Si lo miramos así, absolutamente. La computera llevaría sensores de humedad y temperatura. Tiene pelo adentro, es una panty con pelo. Es maravilloso que los chicos puedan conectarse con otros tipos de aprendizaje, en donde evidencian su creatividad y su poder hacer para ellos y para todos los que los rodean. Es el profesor. Es el currículum. Lo más desafiante fue motivar a las chicas a que creyeran en ellas mismas. Creo que eso les cuesta mucho. Yo trabajo en un establecimiento municipal que es 98% de vulnerabilidad y las chicas no tienen un autoestima alto. Entonces, creo que el mayor desafío fue que creyeran en ellas, que podían lograr algo, que podían realizar una investigación y que podían obtener resultados positivos de ello. Es importante innovar en la educación porque el mundo cambió hace mucho rato y aún estamos aprendiendo encajonados, encajonados en un aula de cuatro paredes con un mundo que está esperándonos, innovar para generar un aprendizaje que quede en los alumnos, que transforme, que recoja sus necesidades e intereses y para que nos convirtamos en una sociedad que permite ver las cosas distintas y no solamente aprender de una sola manera. Me gustaría que se quedara el conocimiento del cuidado medioambiental y lo mucho que uno quiere que su comuna se encuentre en buen estado. Es no solamente el espacio en el que convivimos nosotros, sino el espacio en el que va a convivir la gente a futuro. Es el aire que respiramos, es el ambiente que nosotros percibimos a lo largo de nuestras vidas. Y fue detenido, pero también fue muy duro porque no sabíamos nada. Ahora, el domicilio de ahora sigue afectando. Buenos días, y estoy en representación aquí con mis compañeros por el Liceo de Chihuayante. Nosotros tenemos un proyecto... Es emocionante poder ver los resultados de aprendizaje de todo el proceso del programa. Gracias a los 10 proyectos escolares que hoy día se compartieron en esta Feria Escolar de Innovación en el Bío Bío que en el fondo representan todo el proceso de aprendizaje, de formación y acompañamiento tanto de directivos, de estudiantes como de docentes, ¿verdad? Y en el fondo de la transformación de estas comunidades educativas hacia la innovación. También me parece súper relevante relevar el papel que han tenido los actores de la mesa colaborativa multisectorial y los mentores en este último proceso en donde estos 10 proyectos escolares recibieron mentoría en distintas áreas para llevar sus prototipos a un siguiente nivel. Y de esa manera también cruzar las fronteras de la escuela y unir estos proyectos escolares con expertos que pudiesen enriquecer su mirada, como decía, las distintas áreas, medio ambiente, diseño de productos, servicios, modelo de negocio. Y empezar a pensar que estos proyectos que desarrollan cierta creatividad, innovación, trabajo en equipo también pueden ser implementados al servicio de la comunidad a través del emprendimiento.